Para atender a los discapacitados y discapacitadas, hay muchos problemas, yo no tengo miedo, yo no tengo ninguna intención de amarrarle los zapatos al gobierno, yo le voy a amarrar los zapatos a los discapacitados y discapacitadas, voy a amarrarle los zapatos a las mujeres en prostitución, voy a amarrarle los zapatos a las familiares de víctimas de feminicidio, pero no al poder, no al gobierno y no al Estado jamás. Además del feminicidio y de la libertad de expresión y de estos otros elementos, María, en estas cinco hojas, ¿qué más planteas? Ejes centrales solamente. Mira, lo que pasa es que hay muchos elementos, por ejemplo, el tema, alguna gente dice no, eso va a defender a las mujeres, hay una propuesta muy importante en torno a la objeción de conciencia, todos los años se sigue matando por abuso, por brutalidad en realidad a jóvenes conscriptos en los cuarteles y todos los años tenemos jóvenes bolivianos que plantean su derecho a la objeción de conciencia y sin embargo...